Creo que siempre es buen momento para depurar, sacar los cachivaches que tenemos, no nada más en nuestras casas, en nuestros departamentos, sino los cachivaches que tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente, Marlis, y por eso que nuestro especialista siempre nos tiene el tip indicado para hacerlo. Así es, está con nosotros Alberto Ramales, ya queridísimo y de casa. Gracias por estar aquí. Nos vas a enseñar cómo activar nuestra energía y cómo depurar también todo lo que traemos por ahí encima. Así es, y hoy es propicio, es primero de octubre, entonces es un inicio de ciclo y funciona muy bien, como bien dice Rafa, el poder tirar todo aquello que no nos funciona, las emociones mal digeridas, los pensamientos erróneos, bueno, los conflictos y las deficiencias. La calcita lavada azul, que es esta que tengo aquí en la mano, que en realidad es muy fácil de conseguir aquí en México, el onyx mexicano de hecho es un tipo de calcita, pero esta en específico, la calcita lavada azul, ¿a qué nos va a ayudar en el cuerpo y en nuestra mente? A depurar nuestra energía, a depurar los pensamientos negativos, nos ayuda a potencializar también nuestra energía y con ello los pensamientos positivos. ¿Cómo funciona esto? Ya sabemos que los minerales, como cualquier cristal, se utilizan, por ejemplo, algún tipo de cuarzo hasta para poder hacer que un reloj se mueva. Imagínense lo que puede hacer un mineral en nuestra energía, en los meridianos, que es por donde corre la energía de nuestro cuerpo, o en los centros energéticos, que mucha gente le dice chakras. También los desbloquea, hablando de los chakras. Nos ayuda a conectarnos con la inteligencia emocional y mejora la comunicación. Guau, imagínate, ves una piedrita, no hay común y corriente, bueno, ni tan corriente, va, pero ves una piedra normal y no te imaginas todo lo que puede hacer, ¿no?, adentro de nosotros. Así es, estos son los beneficios que tiene. ¿Y cómo funciona o cómo la ponemos a funcionar en nuestra casa? Eso es muy importante, porque me voy a traer la piedra en la bolsa, ¿verdad?, pues está un poquito complicado, amigo. Aunque también hay dijes de calcita lavada azul. Pero bueno, esto es como para ejemplificarlo y para que vean cómo es la piedra. La podemos poner en el centro de nuestra casa, puede ser en la sala, puede ser en el comedor, puede ser en nuestras recámaras. Les hablaba de que potencializa la energía, cualquier tipo de energía positiva o constructiva. Hablamos de la energía del dinero. Ubiquemos en nuestra casa el área del dinero y pongamos esta piedra ahí para que se potencialice. ¿Y cuál sería nuestra área del dinero más o menos? Depende mucho en cada casa, pero como para poner algo como muy general, es entrando del lado izquierdo al fondo. Ok. No todas las casas. Así es, no todas las casas. Hay lo que se llama bagua, que es un octágono que tiene ahí el mapa de nuestra casa. Así es. Del centro. Y ahí es como la brújula de nuestro lugar de vivir, ¿verdad? Así es. Y ahí podemos ubicar cuál es el centro o la parte de la economía o de la pareja, dependiendo de lo que nosotros se quiera como potencializar. Necesitemos en ese momento, ¿no? Así es. Perfecto. Amigo, estos minerales, estas piedras, la verdad, nos armonizan, no nada más como decíamos, nuestro lugar donde vivimos, ¿no? Sino empieza a haber transformaciones, no inmediatamente o sí. O sí luego, luego que empezamos a hacer este tipo de rituales. Sí. Hay una transformación energética inmediata cuando hablamos de la energía que corre por nuestros meridianos, que es un meridiano para que la gente en casa pueda comprender. Es ese canal a donde los acupunturistas ponen la aguja. Es ese canal por donde circula nuestra energía vital. Esto ayuda a que la energía fluya de mejor forma. Vaya, no sustituye la acupuntura, pero es un gran coadyuvante para ese tipo de terapias. Entonces, me han preguntado mucho, Alberto, ¿y cómo la hago? ¿La limpio, la bailo, la entierro? Exacto. ¿La ponemos ahí nada más o le tenemos que hacer algo para que empiece a funcionar? Podemos lavarla solamente con agua y un poco de sal de mar, sal gruesa. Todo mundo tenemos sal gruesa en casa, sino en cualquier tienda de conveniencia se puede encontrar. Es muy fácil. Y así, nada más la lavamos, la secamos y listo. Y la dejamos en el lugar que queremos. Así es. Así es. Y bueno, en el caso de los dijes, solamente es traerlo muy pegado al cuerpo para que la energía fluya de mejor forma. Si tenemos problemas de comunicación, este es un mineral muy propicio para ello. ¿Qué pasa cuando tocan tu piedra? ¿Es malo? ¿No lo deben hacer? Porque hay personas que luego llegan y... Le llama la atención, claro. Exacto. ¡Ay, qué bonita! Y la tocan y todo así. Quítese de ahí. No pasa nada si la tocan. De hecho, esto es una protección también. Ok. Aquí en México también la calcita se ha utilizado como protector y funciona. Si la tocan, no pasa nada. Lo que podemos hacer es que después de que termine nuestro día, ya sea que traigamos un dije o la tengamos en casa, bueno, la lavamos con agua, con sal, pero tampoco pasa nada si la están toque y toque. Ese es el objetivo, que esté protegiendo de esa energía. Amigo, yo he escuchado hablar mucho, bueno, de la tipo de metales, pero de una lámpara. La lámpara de... Sal del Himalaya. Esa. ¿De qué se trata? ¿Es algo similar a esto? Es algo muy parecido, porque de hecho también la sal del Himalaya es un mineral que es muy parecido al calcio. La sal del Himalaya, igual que la calcita, pues como que proyectan energía positiva. Por eso la sal del Himalaya, cuando la conectamos, el calor de la lámpara o del foco que está calentando esa sal, ayuda a que proyecte la energía. Es muy parecido. Solo que aquí en México todavía no han hecho lámparas de calcita, pero funciona igual. Igual. Así es. Guau, pues estaría bien a la persona que se le ocurra hacer las lámparas de calcita, ¿no? Exacto. En cuanto a beneficio y costo, la calcita es mucho más económica que la sal del Himalaya. Y nos trae igual muchísimos beneficios, ¿no? Casi los mismos beneficios. Como dices, o sea, que traen más o menos beneficios a similitud, pero si tú como experto que eres de la materia, ¿qué recomiendas más? ¿Tener la calcita o hacer la solicitud de la lámpara del Himalaya? Yo sugiero aquí en México la calcita, porque esta piedra es mexicana específicamente. Se dice que la gran mayoría de la corteza terrestre está hecha por un tipo de calcita. Esta, la lavada azul, está... Aquí en México hay minas de calcitas y hablamos de que los mexicanos queremos potencializar nuestra energía, funciona. También depende mucho de los presupuestos. La calcita lavada azul o cualquier tipo de calcita no es un mineral altamente costoso. Oye, ¿y esa calcita nos las vas a dejar por aquí? Así es. De hecho, para todas las personas que nos están viendo ahorita en casa, escriban al Facebook de Tu Casa TV y cuéntenos cuál es uno de los beneficios de los cuales yo nombré para que puedan obtener esta piedra que yo tengo aquí en mis manos. Ahí está, para que activen toda esa energía que traen ahí y por ahí rondando azul. Oye, y hablando de eso, si se la saca una persona y le quiere dar la mitad a la suegra, ¿la puede romper? La puede romper. De hecho, la calcita es muy fácil de poder fraccionar. ¡Guau! Pues él es Alberto Ramales, que siempre nos tiene temas para armonizar nuestra vida. Gracias, amigo. Un placer. Continuamos. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.